Supuesto, golpe de estado el dos mil diecinueve, pero también se habla de un supuesto fraude, doctor Quino. No se debería citar a ambas partes, de un lado y del otro, claro, la gente dice, ¿por qué solo se habla de un solo lado cuando todavía no se ha definido qué es lo que exactamente ha pasado el dos mil diecinueve, no? Hay unas voces que dicen ha sido golpe de estado y otros dicen no, ha sido fraude. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón, doctor? Cuando escuchamos a un monseñor decir que no fue golpe, fue fraude, uno ya puede generar hasta un reproche social, porque un sacerdote está pues con una misión fundamental, compartir la palabra de Dios, no hacer política, ni utilizar, ni escudarse en la iglesia para generar este tipo de pronunciamientos de índole político. Segundo, la pregunta que usted hace, Casimira, es muy importante y transversal. Cuando ocurre la crisis política del año dos mil diecinueve, emerge la tesis del fraude electoral, ¿sí? Fraude electoral que genera los primeros actuados de la justicia. Hoy que se quiere cuestionar a esa fiscalía que podría convocar a los sacerdotes, esa misma fiscalía allanó domicilios, persiguió penalmente en el marco de la ley. Y recuerdo, y usted recordará, aprendió a una más de treintena de vocales de los organismos tribunales departamentales electorales y del Tribunal Supremo, y los exhibía como viles miembros de una organización criminal en ese comando general de la policía boliviana. Claro, la tesis del fraude nace políticamente, se judicializa, y en el transcurso de la investigación se tienen aprendidos, procesados, imputados. Cuando llega a la fase final de la investigación, el Ministerio Público acude a una pericia internacional de la Universidad de Salamanca y a un informe inclusive conocido por todos de la OEA y define, cuando se realiza una pericia internacional, en estos casos tan complejos de investigar, la pericia dice que fueron actos negligentes, no fueron actos dolosos. Entonces, cierra el caso denominado fraude, y archiva el caso porque no encuentra responsabilidad penal. Sin embargo, la tesis del golpe también emerge un año después, se denuncia esa apertura con el caso golpe uno, saca apertura al caso golpe dos, pero llega a una fase también de judicialización, la aprehensión de la ex senadora Áñez, el juicio de la ex senadora Áñez y su sentencia. ¿Qué le digo con esto, Casimira? Ambas tesis, tanto del fraude como la tesis del golpe, se judicializaron. Una no encontró prueba judicial, se cerró la tesis del fraude. La otra encontró prueba judicial en la condena de diez años en contra de la señora Áñez y el alto mando militar, alto mando policial, por haberse autoproclamado en el poder y haber aplicado una sucesión de manera ilegal e inconstitucional. Entonces, esa es la realidad de las dos tesis. Si en este caso, ya para el caso denominado golpe de Estado uno, el Ministerio Público requiere de los testimonios de los obispos y tiene que citar al expresidente Evo Morales, al expresidente, vicepresidente Álvaro García Líder Agua, cualquier ciudadano boliviano o no boliviano está en el derecho de hacerlo porque la Constitución le ampara las funciones de persecución penal del Ministerio Público. Nadie tiene que tener privilegios y todos deben responder ante la convocatoria de la justicia ordinaria, claro, cuando la Fiscalía siempre obre de manera objetiva, de manera imparcial y resguardando ese derecho constitucional, inclusive convencionalmente protegido, el derecho de acceso pronto y oportuno a la justicia. Doctor Quino, nosotros hemos intentado comunicarnos con...